Por qué soy borracho, no me quieres, ay las mujeres me embarazo Por qué soy borracho, no me quieres, ay las mujeres me embarazo Te recuerdo cuando empieza la flor y la primavera Te recuerdo cuando empieza la flor y la primavera Ay verte conmigo quisiera, por qué tu amor es mi hoguera Por qué soy borracho, no me quieres, ay las mujeres me embarazo Por qué soy borracho, no me quieres, ay las mujeres me embarazo ¡Vamos Tarasura! Música Por qué soy borracho, no me quieres, ay las mujeres me embarazo Por qué soy borracho, no me quieres, ay las mujeres me embarazo Por qué soy borracho, no me quieres, ay las mujeres me embarazo Música Música Por qué soy borracho, como a mis ojos te quiero Por qué soy borracho, eres de amor mi lucero Por qué soy borracho, y sin embargo te quiero Por qué soy borracho, no me quieres Por qué soy borracho, el lito mata tu recuerdo Por qué soy borracho, no me quieres, ay las mujeres me embarazo Por que eres de amor mi lucero, no me quieres Por qué soy borracho, y sin embargo te quiero Por qué soy borracho, no me quieres, ay las mujeres me embarazo